Oiga, antes que nada, ¿podría decirle a sus árboles que me suelten un momento? Tengo algo para usted, señor. ¿Qué es esto? ¿Un truco? No, señor hechicero. ¿Puedo llamarlo invierno? Señor hechicero, por favor. Es que logré quedarme con un juguete y quisiera regalárselo. ¿Quieres darme un regalo? ¿Un juguete? Sí, señor. Pero nadie le da a un viejo hechicero un juguete. Quisiera iniciar una nueva costumbre. Si pudiera soltarme... ¿Qué? Ah, bueno. Claro, claro. No te preocupes por esos árboles. Árboles no son tan feroces como parecen. No son tan feroces como parecen. Saúl, Cerraúl y Cedro, Pedro. Suelten al crinco. Y nada de truco. Oh, no, señor hechicero. Aquí está. Un tren. Siempre quise uno. ¿Qué le pasa? Mi corazón de hielo se derritió. Ah, mire, señor hechicero, si... Por favor, por favor, llámame invierno. ¿Invierno? Sí, sí, sí. De repente toda mi naturaleza cambió de... De mala a buena. ¡Qué bueno! Ojalá me dure. En realidad soy un ser malvado y despreciable. Es muy difícil... ...cambiar de verdad. ¿Difícil? Mire, señor, cambiar de malo a bueno es tan fácil como aprender a caminar. ¡Cambiar de verdad! There's a good tail wind blowin'. A fast walkin' man is hard to beat. Put one bull in front of the other. And soon you'll be walkin' cross the floor. Put one bull in front of the other. And soon you'll be walkin' out the door. If you want to change your direction. If your time of life is at hand. Oh, don't be the rule, be the exception. A good way to start is to stand. Put one bull in front of the other. And soon you'll be walkin' cross the floor. Put one bull in front of the other. And soon you'll be walkin' out the door. If I want to change the reflection. I see in the mirror each morn. Oh, you do. You mean that it's just my election? Just that. To vote for a chance to be reported. You put one bull in front of the other. And soon you'll be walkin' cross the floor. You put one bull in front of the other. And soon you'll be walkin' out the door. Put one bull in front of the other.